Música Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario El canal de la Asamblea Nacional, quienes habla es Elmer Marce y les doy la más cordial bienvenida a su programa desde el Parlamento En esta oportunidad conversando sobre una gesta heroísica que redefinió la historia de nuestro país a partir de un hecho que hizo una persona Nos referimos al 62 aniversario de la gesta libertaria del poeta y héroe nacional Rigoberto López Pérez Y para ello hemos invitado al jefe de la bancada de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional Diputado Edwin Castro Muchas gracias por acompañarnos diputado, un placer contar con su presencia Gracias General, gracias por invitarnos Y si quisiera dejar claro una posición que se ha venido vendiendo en el tiempo La gesta de Rigoberto no es de una persona aislada Es de todo un movimiento del 56 que reivindicaba precisamente el asesinato de Sandino Y reivindicaba que Somoza no era inexpugnable Es decir, es un movimiento de jóvenes en coordinación con el exilio, sobre todo el exilio salvadoreño Que bajo la determinación de Rigoberto y la coordinación de mi padre Organizan en el ajusteamiento del tirano Precisamente de eso y entendiendo esa realidad y ese contexto Es que le quisiera preguntar del contexto social y político En el que precisamente este grupo de jóvenes se reúnen y llegan a este evento Porque al final es un evento pero conllevó un montón de actividades previas Así es, es decir, en ese momento se consideraba a Somoza García inexpugnable Con una guardia nacional intocable Había exiliado a los opositores A otros los había asesinados A otros los tenía presos Es decir, era el dictador de los Estados Unidos Mantenido por Estados Unidos Y lo que hace en este grupo de jóvenes que no tenían más de 30 años Todos andaban entre 25 y 29 años Es demostrarle al mundo Que Nicaragua todavía tenía hijos que la amaban Y reivindican precisamente El asesinato y la traición al general Sandino Hecho por el general Somoza García Precisamente allí estuvo también entre ellos involucrado su papá Pero dentro de estas reuniones de acciones También contemplaban precisamente que Rigoberto no terminara su vida allí Sino que también dentro del operativo que habían planteado en un principio Era que llegara, realizara la acción y pudiera ser extraído Bueno, era bien difícil Bueno, el plan de huida Pero sí tenía un plan de retiro Un plan de salida Lo que pasa es Y lo que ya se ha quedado bien claro Es que Somoza García anticipa su retiro De la fiesta que le están dando En el club de obrero Donde está lanzando su candidatura a reelección Exactamente Ahí él ya ha pasado todo un día en León Y en la noche pues está en la fiesta Baila Unos dicen que fue un mambo El mambo de Pérez Prado Y al terminar el mambo Él manifiesta en voz alta De que está cansado y se va a retirar Y eso anticipa los acontecimientos Porque no es la hora que tenían programada En el plan que tenían diseñado Entonces ahí es la acción Y como decimos los nicaragüenses Perdónenme los que me oigan Los huevos de Rigo Berto De que si ya el plan era complicado Si él tomaba la decisión No había ningún plan Ya que pudiera funcionar No había margen atrás tampoco No había margen ninguno Y decide Exponer su vida Entregar su vida Para justiciar al ciudad Y ese es lo que te da Lo que La grandiosidad de Rigo Berto Es lo que Carlos Fonseca Llega a reconocerlo Como un verdadero revolucionario Un hombre de un gran corazón Que por amor a Nicaragua Entregó su vida Ya Jesucristo decía Que no hay amor más grande Es aquel que entrega su vida Por sus hermanos Y eso fue lo que hizo Rigo Berto Fue un acto de amor Un acto de entrega a la patria Un acto de patriotismo Y ahí Después Los que Estuvieron con él Como Cornelio Silva A Humberto A Humberto A Humberto A Humberto A Humberto Fueron prisioneros Juntos con otro montón De opositores Pero que también Quisiera ir Porque su planteamiento Me va adelantando ya A un contexto Porque después Muchos de estos jóvenes Que estuvieron involucrados Son los que se juntan Y también Dan lugar A la fundación del partido Del frente sandinista Como movimiento guerrillero Hay una cosa interesante De hitos históricos Tomás estuvo preso Con mi papa Como dos años Juntos Sale en enero del 59 En la cárcel Mi padre Y Carlos Fonseca Tienen comunicación Por Carta La última carta Que le escribe A Carlos Es en Enero del 59 A escasos días De que Carlos Se vaya a la clandestinidad Y abandone La dirigencia Del CUN En León Donde Carlos Fonseca Era dirigente Y Se vaya al Chaparral Donde sale El Hido Que es la primera acción Militar de Carlos Fonseca Siendo un muchacho De 22 23 años Y emprendiendo Precisamente Acciones militares Contra una dictadura Que establecía Y esa era la única Forma de dialogar Con él Así es Y que Rigoberto Demuestra que Que se le puede derrotar Precisamente Que significa Para la dictadura Somosista Este hecho De Rigoberto Porque Bien es cierto Que Somosa No muere Precisamente ahí Sino que Pues muere Posteriormente Pero El hecho De que Se visibilice Que precisamente Había una represión En Nicaragua A partir de los discursos Que el mismo Somosa Había dado Recientemente En Washington En los que decía Que en Nicaragua Pues precisamente No existía Ningún tipo De malestar Ni ningún tipo De incomodidad Política Y que había un respeto Incluso Pues algunos De los presidentes De Estados Unidos Llegaron a referirse Muy bien En cuanto a derechos humanos Del primero de los Somosas ¿Qué significa Para la dictadura Este acto de Rigoberto? Bueno Eso es que Los Estados Unidos Se refiriera Bien de Somosas Tener la famosa frase De Roosevelt Es un hijo de puta Pero es nuestro hijo de puta Es decir Mira Es importante De que Eso abre Una serie De movimientos Y despierta A una serie De gente Que Que toma acciones En contra De la dictadura De la dictadura Más Rigoberto Cornelio Mi padre Tenían Alguna Idea Hicieron algún Trabajo Con algunos oficiales De la Guardia Nacional Para que se levantaran Contra la dictadura Lo cual No No resultó Y También Con las fuerzas opositoras Que tampoco Resultó Y aquí es interesante Como alguna De esas fuerzas La historia Se repite El aula Cuidate que En la última carta Que mi padre Le escribe a Carlos El 5 de enero Del 59 En la aviación Dice Solo la unidad Es capaz De formar Una oposición Contra Somoza Que pueda Primer La batalla Es preciso Salirse De los escritorios Y organizar Las pazes Único elemento Que puede tener Al trastra La dictadura Somosita Nicaragua No logrará Su felicidad Mientras no se piense En términos Nacionales Donde tenga Caída En su lucha Hoy Y en el gobierno De mañana Todas las tendencias Liberales Independientes Conservadores Socialistianos Comunistas Renovación Nacional Organizaciones Obreras Y las que surjan Con miras A lograr El imperio Del pueblo Único poder Ante el cual Los hombres Deben doblar La rodilla Esto es en el 59 Hace algunos Hace algunos Algunas décadas Más de 60 años Precisamente Y es el gobierno Que tenemos hoy Yo leo esto Y veo Al gobierno De Daniel A la alianza Nicaragua Unida Triunfa Para ese gobierno Que tiene Más de 14 Organizaciones Y partidos Políticos En reales Movimientos reales En alianza Trabajando Por esa Unidad De Nicaragua Pero también Es interesante Como dice Cuando triunfemos Carlos Hay que tener Cuidado Con esa Oposición A Somoza Que está Plagada De fuerzas Retrógradas Y de intereses Mezquinos Contra los cuales Habremos Que luchar Y solo Parece ser Una premonición Parece ser La premonición De los que organizaron El golpe de estado Es decir Es como Como esa gente Precisamente Esa fuerza Retrógrada Que se une Con la extrema Derecha De los Estados Unidos Es contra Los que Estos jóvenes Están Desde ya Advirtiendo Que van a ser Los enemigos Desaunitados Y precisamente Diputado Volviendo O intentando Descifrar Un poco El contexto Posterior Entre ellos Estaba bueno Entiendo que De primera mano Lo conoce Por la trayectoria De su papá ¿Cómo capitalizan Estos jóvenes Después de este evento Porque precisamente Usted lo planteó La oposición En ese momento Está desarticulada O está en el exterior En el mejor de los casos Porque también estaban presos Bajo tortura Pero ¿Cómo logran después De dar ese golpe De concretar? Porque efectivamente No bastaba Con haber hecho La acción Sino con Concretar Posteriormente Ese bagaje Político Que Del 59 Al 61 Había una serie De movimientos Algunos Como los de Olami Mollejones Chaparral Etcé Ya en el 61 Comienza A Organizarse Ya con mayor Seriedad Con mayor Organicidad Lo que sería El Frente Sandinista De Liberación Venezuela Con Silvio Mallorca Con Carlos Con Santos López Con Tomás Algunos de ellos Que Vivieron O convivieron O conocieron La lucha Regular Que la dictadura Trató De plantear Como un hecho Aislado Como un hecho Suicida Exacto Porque también Dentro de los medios De comunicación Así se trató Así se trató Y por muchos años Y por muchos años Como un hecho Suicida Como un hecho Que no tenía Relación Con la historia Y es todo Todo lo contrario Es una continuidad De la lucha Del sandinismo Y en eso Carlos Monseca Fue muy claro Y muy analítico Por eso Le llamó El principio Del fin De la dictadura La acción De Rigoberto Porque es lo que Da el inicio A la organicidad De la lucha Contra la dictadura Y a la conformación De un frente Que aglutine A todos los mejores Hombres de Nicaragua Y a todas las mejores Mujeres de Nicaragua En la conformación De una nueva Nicaragua De una Nicaragua De armonía De reconciliación De lucha Contra la pobreza De cambios Sociales Que es lo que Ha venido haciendo El Frente Sandinista En su historia Y precisamente Continuando con eso Del rescate Y el contexto Diputado 19 de julio De 1979 Triunfo de la revolución Popular sandinista Con ella vienen Cambios sociales Políticos E ideológicos En nuestro país Pero también Se da el rescate Precisamente De esa lucha Atávica De nuestra nación De nuestra población Y entre ellos Precisamente Este evento Se retoma Y toma Un contexto Real En el que Precisamente Estaba lo que usted Plantea La continuidad De la lucha Sandino Pero también La expresión Popular Del desprecio Que existía Por parte De la población Nicaragüense Hacia la dictadura Somocista ¿Cómo se da Este proceso De rescate Y cómo se inscribe Este evento Dentro de la historia Nicaragüense A partir De la realidad Del contexto Del triunfo De la revolución Popular Precisamente El 19 de julio Es un rescate De todas esas luchas Y yo no diría De la de Rigoberto Desde la de Sandino Sandino Para Somoza Y para el régimen De Somoza Era un Calvario De la Segovia Como lo escribió En su libro Sandino Era un bandolero Era un 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 asesino Decir A pesar de Todo el reconocimiento Tenía más Reconocimiento Sandino Fuera de Nicaragua Que dentro De Nicaragua Claro Por la trascendencia De la lucha Y esa fuerza De oposición A Somoza Retrógrada Que mi padre Advierte Que es contra Que hay que luchar Tampoco Reivindicaba Sandino Precisamente Tampoco Reivindicaba Precisamente Como pasa Nuestra sociedad Y usted que lo pudo vivir En esa Transición Porque aquí teníamos Un evento De los 14 A propósito Estamos en esto En el que Nuestras autoridades Nacionales El presidente De la república Las fuerzas armadas Iban a San Jacinto Precisamente Hacer la entrega De la bandera De Nicaragua Al delegado De Estados Unidos Para venir Es decir Era una cosa Y izaban la bandera Estadounidense En la batalla En la hacienda San Jacinto Y por debajo La bandera Nicaragüense Y como Como se ve Esa transición Dentro de nuestra sociedad Para después Empezar a entendernos Nosotros Y empezar a comprender Por ejemplo Acciones como la de Rigoberto Después del 19 de julio De 1979 Pues porque venimos De una tradición Entreguista Y acciones Como la de Andrés Castro Los flecheros De Matagalpa Los indios flecheros De Matagalpa Habían sido desconocidos Por años No querían Reconocer La realidad De los indios flecheros Es decir ¿Por qué? Porque eran Gente del pueblo Que luchó Contra el invasor gringo Eh Eh San Jacinto Ni modo Tenían que reconocerlo Pero como vos decís Le entregaban la bandera Al delegado Al delegado Al delegado gringo Eh Fíjate que para mí Un hecho actual Que Lo hemos visto Como un error Histórico Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor es un error Histórico De esta muchacha Pues de la Eh Licenciada O que es grabada En administración de empresa Y Y comunicación Liana Astorga Donde Dijo que Andrés Castro En Estados Unidos Lo peor es que estaba en Washington Claro Y dice Andrés Castro Lucha contra los filibusteros Yo creo que en ese momento O se da cuenta De lo que iba a decir De lo que iba a decir En contra de sus anfitriones O tiene una mente Totalmente Tranquilada Pero al final dice Contra los filibusteros Españoles Y todo el mundo aplaude Y todo el mundo aplaude Es decir Está en Washington Es lo mismo que vos decís Él entrega Esa fuerza Retrógrada Nicaragüense De la soberanía Al imperio Y Y Y cómo se repite La historia En ciclo En ciclo Y siempre Advertidos Es curioso Eso que plantea usted En ciclo y advertidos Atrás Es decir Cómo se repite De que esas fuerzas Retrógradas Nicaragüenses Son las que aliadas Con las más retrógradas De los Estados Unidos Intentan En abril En un país Que lleva un crecimiento Envidiable Con una policía Ejemplo De América Latina Estudio del mundo Con los Más bajos índices De criminalidad En América Latina Se unen Para tratar De echar al traste Todo eso Para tratar De Arruinar Nicaragua Y precisamente No han escatimado Ningún esfuerzo En función de eso Diputados Tenemos que hacer Una pausa Pero al volver Quiero que nos continúe Explicando Porque la vigencia De esa carta De ese extracto Que puedo leer O sea 1959 Así es 5 de enero De 1959 Con una vigencia A Carlos En 2018 Y precisamente Ese contexto Porque esta lucha Que pareciese Que hoy Se plantea Una visión Nueva De la Contra Contra Los Estados Unidos Realmente Ha sido Una continuidad A lo largo De la historia De Nicaragua Entonces Queremos que nos Hable de ese Contexto de lucha Y de fuerzas Y contrafuerzas Opuestas Entre sí Ya volvemos Tenemos que hacer Una pausa Estamos conversando Sobre el 62 aniversario De la gesta libertaria Del poeta y héroe nacional Rigoberto López Pérez Con nuestro diputado Edén Castro Ya volvemos ¡Gracias! Rigoberto López Pérez Obrero Poeta Liberal Independiente Fue el iniciador Del principio Del fin De la dinastía Terminando Con la vida De Somoza García Con cuatro balazos En la casa Del obrero De León Luego que este Se había proclamado Candidato Para su reelección A presidente De Nicaragua Murió Durante su acción Nicaragua Cuenta con diversas playas De anidación De tortugas marinas Destacando los refugios De vida silvestre La flor En Rivas Y Chacosente En Carazo Arriban a estas playas Cinco especies De tortugas marinas Entre ellas Lapas Lama Cabezona Tora Verde Y Carey Las tortugas Las tortugas marinas Son especies milenarias Que se encuentran En peligro de extinción Es nuestra responsabilidad Cuidarlas Y evitar la comercialización Y consumo de sus huevos Únete a la campaña Yo amo a las tortugas marinas Ministerio del ambiente Y los recursos naturales Marena Septiembre victorioso Nicaragua siempre linda Gracias por continuar en sintonía En su programa Desde el Parlamento Continuamos nuestra conversación Y conociendo Y entendiendo El contexto De la lucha Y de lo que significó El gesto de Rigoberto López Que fue La punta del iceberg De un montón De un cúmulo de acciones De un cúmulo de actividades De un cúmulo de energía social Guardada por parte de la población Y por parte de De muchas Personas que estuvieron Detrás de todo esto Diputado Nos explicaba usted La vigencia Delegado de Rigoberto Pero también de los que estuvieron Con Rigoberto Detrás de este Detrás de este evento Pues que significó El principio De la dictadura El principio De la caída Del fin de la dictadura Somocista Que tan vigente Continúan siendo Bueno Yo creo que Lo que te leí Como que lo estuviéramos Viendo ahorita mismo Es decir La historia Se repite Son las mismas Fuerzas retógradas Que Rigoberto Los jóvenes Que estuvieron con él Advierten Que van a ser Los enemigos Cuando el gobierno De unidad nacional Lleguen a gobernar Y es que precisamente Y ahí está Ahí está Lo que estamos Sucediendo ahorita Por eso es que Rigoberto Carlos Lo cataloga Como un verdadero Revolucionario Un verdadero héroe Es el primero Que reivindica Rigoberto Carlos Carlos Fonseca Es decir Como reivindicó A Sandino Es decir Dos héroes nacionales Que habían tratado De ocultarlo Y es tan así Que hay un hecho histórico Que las cosas No son de casualidad En política A los que estuvieron Con Rigoberto A Cornelio A Osberto A Edu El Castro Los asesinan El 18 de mayo Del 60 En la cárcel Y por qué El 18 de mayo Precisamente Yo siempre Me he preguntado El día Del nacimiento De Sandino Para tratar De mandar Un mensaje A la dictadura Aquí mato La historia De Sandino Es decir Que estos Vinieron a reivindicar A Sandino Aquí mato A Sandino De una sola vez Y fue todo Lo contrario Entonces Para que veamos Lo que Eso De esa época Se repite ahorita Con este intento De golpe Y precisamente En 1990 Diputado Un interés Desmedido Por borrar Y dar al traste Con la historia Es decir Durante 16 años Totalmente Se trató De perfilar Todos estos eventos Históricos Del contexto Nacional Y se pretendieron Como que hicieran Unas acciones Político-partidarias Del Frente Sandinista De Liberación Nacional Y acordate Limitando su trascendencia Y acordate La acción De uno De los Videólogos Del golpismo De ahorita Que le quitó El nombre A todos Los colegios De héroes Que lucharon Por la patria Precisamente Porque quisieron Quisieron De nuevo Borrar La historia De lucha De Nicaragua Es decir En esa actitud Entreguista En esa actitud Retrógrada Que mi padre Decía desde el 59 Que era con la que Teníamos que enfrentarnos Y luchar Los peleles Que llamó Sandino Y eso es lo que tenemos Y eso es la Lo que Rigoberto Hoy Nos trae Presente Hoy nos reivindica Mañana Que se da El aniversario De su paso A la inmortalidad De Rigoberto En León Va a haber toda Una serie De actividades Y va a concluir A las 4 de la tarde En la casa Museo de Rigoberto Lo que era El club de obrero Precisamente Donde se dieron Los sucesos Con un Con una obra De El Teatro Nacional Rubén Darío Dirigido Por el director Y sus subdirectores Por Ramón Rodríguez Salvador En León Sobre la gesta De Rigoberto Y los héroes Del 56 Mañana En León A las 4 de la tarde Los cuales están Invitados Todos los rioneses Y se va a reprisar Aquí En Managua El próximo jueves En el Los Palmes A las 4 de la tarde Para recordarnos Que Rigoberto Es parte De esa De esa continuidad De lucha De Sandino Hasta la actualidad Que seguimos luchando Como diría Fernando Bordillo El enemigo Es el mismo A un siglo de distancia Diputado Y también refiriéndome A algunos hechos Que precisamente Tendrán lugar A realizarse En conmemoración De la gesta Hay algo Que muy pocas Veces Y no sé Que tanto Dentro de la historia Rigoberto Es asesinado En la misma Es asesinado 54 disparos Fueron contabilizados Por un médico 54 disparos Porque fue expuesto El cadáver de Rigoberto Como escarnio público Es decir Y fue arrastrado Por todo el salón Y ahí quedó El hilo de sangre Y hay una foto Muy interesante Que está En la entrada Del museo En la entrada Donde fue la casa El obrero Donde se ve claramente Cómo arrastraron Cómo arrastraron El cadáver de Rigoberto Perforaciones de balas Mi padre tenía 56 perforaciones De balas Y la cara Desfigurada Es decir Y dijeron Que era Que se querían Fugar No veo yo Cómo le pueden Descargar 56 balazos A alguien Que quiera Fugarse Entonces Eso es Contra lo que Estamos luchando Pero eso es Lo que Tenemos que Buscar Esa unidad Nacional Que ya Lo pregonaba Sandino La pregonan Estos jóvenes Del 56 La materializa El gobierno De Daniel Y Rosario Y se lucha Por esa Reconciliación Nacional Y ahí quisiera Hacer una pregunta En estos tiempos De paz Dentro de un contexto De reconciliación Pero también De reencuentro No solo entre Las y los nicaragüenses Como un hecho vigente Entre ustedes y yo Tangible Sino también Con la historia De Nicaragua Porque el sandinismo Lo que hace Precisamente Es atrás De una corriente Ideológica Política Rescatar Y reencontrar A Nicaragua Moderna Con esa historia Y esa lucha Atávica ¿Cómo se da Este proceso Que se dice fácil Pero entiendo Que también Lleva una complejidad Bastante No es fácil No es fácil Porque Porque hay Hay cosas Que Que te van Clavando En el subconsciente Permanentemente Pues ya ves Que vos comenzaste Diciendo Rigoberto La acción Aislada De este hombre Es decir Ya comenzaste Y no es Que sea malo Es que es ese Caset Que nos han Mendido Que nos han metido Y no nos han Querido dar Esa unidad De historia Que el sandinismo Ha tratado Y rescatado Y que no es No es fácil No es fácil Pero yo he encontrado Fíjate Que en la juventud Una capacidad De absorción De esa lucha Por eso es que Buena parte De la De la juventud Nicaragüense Es la que Abraza Esa historia De lucha Abraza Esa reconciliación Abraza Ese sandinismo Y se da Ese espacio De encuentro A partir de nuestras Raíces Y ese Entendimiento De nuestra historia Pero también Esa parte Del nacionalismo ¿Cómo podemos Entender Este nacionalismo Que no es Fanatismo Sino que es Precisamente La posición De una nación Digna Y soberana Frente a las Mimas injerencias Del mismo País Y prácticamente Si nosotros Vemos Lo que hicieron Con Rigoberto Lo que hicieron Con las otras Personas que formaron Parte del movimiento Que llevó A la acción De Rigoberto Fueron expuestos A escarnio público Sus cadáveres Igual que lo que Vimos ahora mismo En este intento Fallido de golpe De estado Es decir Vemos que las acciones Se repiten Y se reeditan Historias funestas ¿Cómo coexistir? ¿Cómo poder Contender Contra estas fuerzas? Su papá Lo decía ahí Con una vigencia Tan actual Retrógradas Contra esas fuerzas Retrógradas Que hay que luchar Lo que impera Es la fuerza Del amor Y la reconciliación Hay que estar claro Que están Esos adversarios Esos enemigos De Nicaragua No es del sandinismo Es de Nicaragua Es de su historia Es de De la lucha Pues Y paradójicamente El mejor ejemplo Lo vimos Públicamente Públicamente En escarnio público Con la liana Astorga Lo que me vuelva A referir A tu colega Donde No tienen Idea Ni ganas De tener De la secuencia Rica De esa vigencia De lucha De Dirianjen Desde Estrada Andrés Castro Toda esa lucha Que hemos tenido Celedón Sandino Rigoberto El Chaparral Santos López Carlos El Frente Acabamos ahorita De Ayer Celebrar El 45 aniversario De los héroes De los daimes Es decir Nuestra Nicaragua Está plagada De heroísmo De lucha Pero sobre todo De amor Patria De amor A Nicaragua A los Y las nicaragüenses Es decir Los cuatro Del 56 Los cuatro jóvenes Del 56 No eran militares Eran poetas Los cuatro Eran poetas Escribían 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 Sobre lo que querían De Nicaragua Sobre el amor Sobre Sobre el campo Sobre el campesino Y es ahí Donde ese amor Los conlleva Compromiso El amor Cuando es fuerte Cuando es verdadero Te lleva a acción Te lleva a compromiso Y es lo que mueve Con fuerza Con fuerza El sandinista Es lo que mueve Con fuerza Esta unidad Nacional En este gobierno El amor A Nicaragua El amor A los más pobres De Nicaragua Y precisamente Dentro de esa comprensión Del amor Pero también A través Traducido en Políticas públicas Es decir De gestión Que se hacen Efectivas ¿Cómo podríamos Describir Ese precisamente Ese amor Traducido Bueno Me dirá usted Hay muchos proyectos Que tenemos Y entiendo eso Pero ¿Cómo se llega A ese entendimiento De establecerlo A través de Políticas públicas En función de Precisamente Las clases Menos favorecidas Es lo que te decía Es que el amor Te lleva a acción Si ¿Cómo puedes entender Jóvenes Que pierden Entre comillas Su fin de semana Sin que les paguen Para ir a entregarle Bonos solidarios A personas A personas De la tercera edad A personas Necesitadas A personas Que están En extrema Pobreza Si no es Por amor A Nicaragua Por amor A esa gente ¿Cómo puedes Entender Proyectos Como Usura Cero ¿Cómo puedes Entender La lucha Permanente De elevar La productividad En Nicaragua De ese crecimiento Sostenido Por diez años Cuando todos Los países Vecinos Decrecían O crecían Cero O crecían Muy poco Excepción Panamá Con su canal Es precisamente Por acciones Del gobierno Que se llevaban Como una concreción De ese amor A Nicaragua Si cuando vos Quieres algo Quieres hacerlo mejor Te entregas Para hacerlo mejor Cuando vos Estás Simplemente Por cumplir Lo haces De cualquier manera Y por cumplir A veces Ni a los intereses Nacionales No a veces Por cumplir Muchos de ellos A los intereses De su bolsa Y precisamente Sobre ese contexto Brevemente Quisiera que nos Hablara De lo que significa El rescate De la historia Nicaragüense Y esa lucha Histórica De nuestro pueblo A partir de un Contexto neoliberal Dieciséis años De transición En la que precisamente Se trató De Invisibilizar Minimizar Y olvidar Porque incluso El día De El descubrimiento Se planteaba Desde la perspectiva De descubrimiento De América Es decir Y era una festividad Porque habían venido Los invasores Españoles A Nicaragua Desde esa perspectiva Ideológica Que se trató De imponer Durante Dieciséis Años ¿Cómo sobrevive Esta fuente De ideología Histórica De rescate De la identidad Nacional Del Frente Sandinista De Liberación Nacional Durante este periodo? Bueno Es que Es que cuando Cuando el amor Es verdadero No puede morir Y además Se juntó Con Con otro montón De conciencia Latinoamericana Y ahí nació Por ejemplo En el que hablaste Del 12 El día De la resistencia Indígena En vez del día De la raza O el día Del descubrimiento De América América no se descubre América ya existía Simplemente Vinieron ellos A saquearla Pero bueno Es parte De la historia Entonces Es esa Es historia De lucha Que Desgraciadamente Yo siempre he dicho Que la historia La cuentan Los vencedores Y a su manera Pero Hay una Hay un pueblo Que ahí está Resistiendo Permanentemente Y eso es lo que El Frente Sanitarista Ha logrado Hacer una simbiosis Con eso Esa es su razón De existir El Frente Sanitarista Sin el pueblo No tiene razón De existir Sin los mates Poseídos No tiene razón De existir Precisamente Por las reivindicaciones Que busca siempre Por eso hace Casi 60 años Mi padre decía Que contra esas fuerzas Retrógradas Son las que va a tener Que luchar Un gobierno De unidad De la ciudad Y lo vemos Y lo vivimos En los 80 Lo vivimos ahorita En abril De este año Y lo seguimos viviendo ¿Cómo van a los Estados Unidos A juntarse con las fuerzas Más retrógradas Para que sancionen Al pueblo de Nicaragua? Para entregar la nación Para entregar la nación Y precisamente Antes de terminar Este punto Diputado Quisiera A partir de una Una pregunta Más que todo A partir de su experiencia Como político También ¿Cómo puede ser posible Que un político Que ejerza política Se desconecte Tanto De la realidad De su mismo pueblo? Porque uno entiende Que por ejemplo Políticos norteamericanos Que no tienen nada que ver Con el contexto nacional Pues está bien Que anden desubicados Porque no tienen que estar Ubicados en el contexto Nicaragüense Deberían Porque intentan A veces De vez Establecer Alguna injerencia Sobre nuestro país Pero tampoco están obligados Pero un político Nicaragüense Que haga política Nicaragüense Me pareciera Ese inaudito Cuán grande Y cuán alto El nivel de desconexión Que tienen Con la misma Realidad nacional ¿Cómo puede realizarse Política A partir de eso? Están conectados Plenamente Con sus intereses Personales Y eso Los ha llevado A través de la historia No solo ahorita A través de la historia A ser los peleles Que llamó Sandino ¿Quién llamó A Byron Cole Y a William Walker A Nicaragua Si no fueron Políticos Nicaragüenses ¿Quién llamó A los marines Norteamericanos A invadir Nicaragua Si no fueron Políticos Nicaragüenses Es decir ¿Quién fue A los Estados Unidos Para traerlo A contexto actual Por año A pedir Que se aprobara La Nicaragua Si no fueron Políticos Nicaragüenses Si lo que pasa Es que esos políticos Nunca estuvieron Interesados Por los intereses De los pueblos Estuvieron Interesados Por sus propios Intereses Diputado Quisiera pues Ir buscando También Una especie De encuentro Para Para poder Entender Plenamente La explicación De lo que significó El evento De Rigoberto López Pérez Y hace 62 años De la gesta ¿Cómo podríamos entender El pueblo nicaragüense En todo este imaginario Colectivo A través del encuentro Con la historia A través del encuentro Con hechos Que ocurrieron Y que están Como usted lo ha planteado Muy bien Entrelazados Y concatenados A partir de la lucha Independentista Y soberana Y nacionalista De Sandino De Rigoberto Ese vínculo Ese gesto De jóvenes Que se apropian De la patria Para Avanzar Hacia un triunfo De unidad nacional Tal como el que tenemos En el gobierno De usted Rigoberto Es la continuidad De la lucha De Sandino Es el El nexo De alguna manera Es el principio Del fin Que llamó Carlos De la dictadura Y el principio Del gobierno Sandinista De unidad nacional De reconciliación Que logra Despertar Y logra Demostrar Que los Somoza Y los gringos No son Invencibles No son invencibles Me quedo con esa frase No son invencibles Y también quisiera añadirle No pudieron Y no podrán Precisamente Porque no son invencibles No pudieron Ni van a poder Y se va a seguir Trabajando En esa unidad nacional Con la advertencia De hace 60 años De mi padre Fuerzas retrógradas Son fuerzas retrógradas Contra las que hay que luchar Me pareciera Con tanta vigencia Con tanta vigencia Con tanta vigencia Diputado No me resta más Que agradecer su compañía Yo los agradezco a ustedes Y permitíme Un último comercial Hoy a las 4 En la Casa Museo Rigoberto Es decir En la Club de Obreros Claro que sí Y el jueves Próximo De hoy en 8 Aquí en Los Palmes En la Sala Mayor El Teatro Nacional Rubén Darío Va a presentar Una obra En homenaje A Rigoberto En este contexto Muy importante Todo este proceso Que es un rescate De nuestra historia Un encuentro De la historia De Nicaragua Un encuentro De la historia De Nicaragua Diputado Muchas gracias Por habernos acompañado Igual pues Siempre este canal Este espacio Siempre es suyo No me resta más Que agradecerle Tenemos que hacer Una pausa Pero nosotros Al volver Vamos a estar conversando En nuestra última etapa Al programa De un tema muy importante Que tiene que ver Con la promoción Del turismo En nuestro país Hablaremos acerca Del primer festival Gastronómico Internacional Que es promovido Precisamente Por el Instituto Nicaragüense de Turismo Ya volvemos Salmo de mi Nicaragua Ahí vos estás Salmo de mi Nicaragua 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 Gracias por continuar En su programa Desde el Parlamento En este momento Pues nos encontramos Con Ana Carolina García Quien es la directora De promoción y mercadeo Del Instituto Nicaragüense de Turismo Ana muchas gracias Por estar con nosotros Tienen una información Muy importante Para la población Y es referido Al primer festival Gastronómico En Nicaragua Bueno Un evento grande Así es Como parte De los que vienen Realizando y promoviendo El Intur ¿Cuál es la expectativa Con este evento? Bueno La verdad De que es la primera vez Que vamos a hacer Un festival gastronómico Internacional Surgió esa idea ¿Verdad? Por ese hermanamiento Esa amistad Que tenemos entre países Ver con ellos Que podemos hacer Para promover cada uno Su cultura ¿Verdad? Entonces en ese espacio Están participando 23 países 23 Comidas típicas De cada uno De los países Y esto lo estamos haciendo Con 18 embajadas Y 5 restaurantes De otros países ¿Verdad? Todos están entusiasmados Las embajadas Están súper entusiasmadas Por trabajar Por hacerlo en conjunto Por promover su país No solo la gastronomía Sino también Su cultura Y su artesanía Vamos a tener Un repertorio cultural De cada uno De los países Durante estos tres días Se va a llevar a cabo Acá en el Olof Palme Del 21 al 23 de septiembre Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche O sea va a haber Lo único que tienes que hacer ahí Es llegar prácticamente con hambre ¿Por qué? Porque va a haber Muchísima comida Muchísima comida tradicional Desde Te puedes imaginar Hummus de Palestina Va a llegar Taiwán Con su También sopa de fideos Que le llaman ellos Van a estar Japón Con sushi Entonces Muchos países O tal vez que nosotros Los nicaragüenses No estamos acostumbrados A comer ese tipo de comida Ese es el lugar Para llegar a conocerlo Para llegar a degustar Esos platillos Que tal vez los vemos En la televisión Pero ahora los vamos a tener acá Para toda la población En general Y es importante Esto que planteas Porque es parte también De un intercambio Cultural Y parte del aprendizaje Que solo el turismo Puede facilitar ¿Podríamos estar viendo Próximas ediciones De este evento En los departamentos? Bueno Es una posibilidad ¿Verdad? Siempre nosotros Estamos viendo Cuáles son los resultados De cada una de las actividades Sí, sí Ellos pues siempre Quieren ser parte ¿Verdad? Ellos Cuando te hablo de ellos Son la embajada De otros países En nuestro país Quieren ser parte De muchas de las actividades Muchos de los embajadores Nos dicen Que participan En nuestras actividades Ellos son Se van al norte Se van a cualquiera De los departamentos Porque ellos quieren Conocernos Y dar cultura Aman nuestro país Aman nuestra naturaleza Y sobre todo A nuestra gente Entonces ellos Son parte de esto Y el espacio Primero que vamos a hacer Es en esta ocasión Que sabemos Que vamos a tener Gran éxito Pero también Se puede replicar A los departamentos Pero además De esta actividad En los departamentos Perdón En el Oloz Palme Que vamos a tener Este festival Vamos a estar También Con un encuentro En León Esteli El departamento De Esteli Con alrededor De 80 protagonistas Van a estar visitando León Durante este fin de semana Y también El departamento De Masaya Con también Con alrededor De 80 empresarios Protagonistas también Van a estar En Somoto Visitando Somoto Entonces Si ves Hay un movimiento Bastante fuerte En todo el país Con estas tres Actividades principales Porque tenemos Otras actividades Que también están realizando Muy activo El Instituto Nicaragüense De Turismo Y te quiero Plantear esta pregunta A partir de Lo que estamos Promoviendo Es decir Puede ver también Que en Perú Existe un encuentro Un festival también Gastronómico Y que El mismo Perú Se ha convertido Este evento En un referente Latinoamericano A partir de Turismo Gastronómico Podríamos estar viendo Que nosotros Nos estamos adentrando En este tipo De actividades Si realmente Nosotros Los nicaragüenses Tenemos una riqueza De gastronomía Porque Tenemos diferentes Tipos de nacatamales Por ejemplo Como los preparan Con la tamuga En la catamala Aquí en Managua Con que lo comen Con tortilla Con pan Que ese es un gran dilema También La montuca En el norte Que parecieron cosas Triviales Pero también Tienen que ver Con esa parte De identidad Regional Y la cultura Que al final Es lo que se promueve Así es Exactamente Entonces Por cada municipio Tenemos a veces Distintos tipos De gastronomía Que podemos mostrar Al mundo Y Perú Pues ha sido Un buen ejemplo En este aspecto Porque ellos Han sabido aprovechar Los productos nacionales Y eso es lo que Que nosotros queremos Recalcar acá Con este espacio También Que lo que vamos a utilizar Por ejemplo Nicaragua Que va a tener Su stand Grandísimo En este festival Va a ofrecer Los productos Nacionales Más típicos De nuestro país Un caballobayo Una catamal Vamos a tener Las rosquillas Vamos a tener Los buñuelos Café También Vamos a tener Diferentes productos Que sabemos Que a la gente Le encanta Y que toda la vida Lo vamos a A consumir Entonces ¿Qué es lo que Queremos también Nosotros transmitir Que utilicemos Los productos nacionales Los productos Que nos hacen Tan rica Nuestra comida Que hacen tan rico Y sobre todo Que nos llevan Un recuerdo De como las abuelitas Nos han enseñado A verdad A cocinar A utilizar Cada uno de ellos Y a darle más sabor A cada una De nuestras comidas Y es algo muy importante Porque también No es un evento Aislado Porque también Ustedes A través del Intur Han promovido Y también Después de la formación Técnica Capacitación De todas las escuelas A nivel de cocina En Nicaragua También tienen actividades Referidas a eso Es decir Es que este evento Es parte de Un ciclo de actividades Que ya pueden realizar A partir de esa formación Que ustedes ven realizando Sí, ahorita de hecho Estamos en Con Island En una capacitación Con los protagonistas De esta ocasión Pero también Todos los participantes De cada uno De estos eventos Pasan por ese proceso De capacitación De atención al cliente De calidad Del servicio De la manipulación De los alimentos También La calidad del alimento También Hasta nosotros Llevamos a Llevamos a chefs Nuestros Que les ayuden Con los cortes Uno quiere conocer Qué carne utilizar Para qué platillo Qué condimentos También Y lo principal De eso es Que sean Productos nacionales Que tenés Todo acá Para poder Preparar un rico Y platillo Y no tenés Que ir a otro lado A comprar Cosas que tal vez No son nuestras Pero Que van a quedar Muy ricos Importante Ese proceso De intercambio De experiencias Que ustedes facilitan Porque también Ayuda al crecimiento Y al desarrollo De nuestra cocina Para convertir Una cocina Con raíces Criollas Y prehispánicas En alto gourmet Es decir Y eso es interesante También Muy buena La labor Que realizan En función de eso Personalmente He visto Las capacitaciones Que ustedes realizan Y también La experiencia De los cocineros Los que empezaron En el 2010 En el 2007 Y que hoy Ahora Algunos de ellos Están en Costa Rica Trabajando En cruceros A partir de la capacitación Que recibieron Y han vuelto al país Incluso algunos de ellos Han puesto restaurantes Así es Eso es Sí Realmente Grandioso Lo que ellos Han avanzado Y pues Ellos lo han demostrado Porque en cada uno De los eventos O nos reportan Ellos mismos Realmente Como ellos Han crecido A través de esos espacios Y esos esfuerzos Que hacemos En conjunto Para poder crecer Y poder tener Un negocio de calidad Muy ameno Porque Lo que te hace Vos no necesitas Tener un gran restaurante La cosa es que te reciban Lindo Que te reciban bien Y que tu comida Esté rica Eso es lo que te hace feliz Y te hace regresar A cualquier local Precisamente Bueno Ana No sé si tenés Algún planteamiento Que querrás hacerle A la población Pues directamente A través de nuestro programa Pues ya nos has dicho Lo que va a haber La actividad También los días Pero si quisieras Pues también hacer referencia A alguna otra actividad Pues tenés el espacio aquí Bueno que se acerquen A todas nuestras delegaciones Departamentales Y a nuestros portales ¿Verdad? De Vicis Nicaragua Para que puedan conocer Cuál es la cartelera turística Durante toda la semana Los invitamos principalmente A este festival Gastronómico Internacional Que va a estar muy interesante Muy rico Sobre todo ¿Verdad? Y que Para que puedan ser parte De conocer esas diferentes culturas Los que no pueden ir A otros países Pues que aquí tenemos el espacio Para que lo puedan conocer Pero también que se muevan Alrededor del país Que hay muchas actividades Y que van a estar Nuestros protagonistas Con todos los productos nacionales Para ofrecerle Hasta prácticamente En su casa Importante ¿No? Ahí está Ese es el Intur Promoviendo El primer festival Gastronómico Internacional A través de la compañera Ana Carolina García Quien es la directora De promoción y mercadeo De la Institutón Nicaragüense de Turismo Mucho trabajo Bastantes actividades Realizadas Realmente les felicito Hemos podido constatar Bueno Cada vez que cada uno va Siempre a los fines de semana Ustedes están activados En cualquier parte Del territorio nacional En cualquier municipio Es decir Y más en las plazas turísticas Principales Ahí ustedes tienen Bastante actividades Capes de semana Así es Esa es la idea Activar a la gente Que se divierta En familia En comunidad Entre amigos Y darles ese espacio De recreación En el Olof Palme Entonces Olof Palme 21 al 23 De septiembre Desde las 10 Hasta las 8 De la noche Bueno Ahí lo tiene De esta manera Tenemos que despedir Nuestro programa Con una importante Invitación Para quienes Gustan Precisamente De los sabores Gastronómicos Nacionales E internacionales Alta Cocina Alta Cocina En el primer festival Gastronómico Internacional No me resta más Que agradecerles A nombre de todo El equipo técnico Que hace posible La transmisión De su programa Desde el Parlamento Y a usted Que nos está viendo Le invito A que se quede En sintonía De su canal parlamentario El canal De la Asamblea Nacional A que se quede